El vuelo 148 de Tame durante la operación de aterrizaje rebasó el largo de la pista y frenó en la cabecera norte del aeropuerto Mariscal Zucca en Quito. Ocurrió a las 7 de la noche y 11 minutos del pasado viernes. Y oí el pum, como una explosión. Y me salí pronto, yo vivo así en el tercer piso, y ya le vi que estaba el avión ahí parado. Sentimos que rozaba algo metal, algo pesado, y ya sabemos porque ya no es la primera experiencia que tenemos. Tame espera que la Junta Investigadora de la Dirección General de Aviación Civil determine las causas del accidente. Delante del avión de Tame venía un avión de LAN, de tal manera que los controladores hicieron los espacios necesarios para garantizar la secuencia adecuada en el aterrizaje, de tal manera que la rapidez con que se embarcaron los pasajeros en Loja no tiene relación con el accidente, cuyas causas serán establecidas luego de la investigación. La compañía explicó que se trata de un avión Embraer 190 comprado nuevo el 2006. Cuenta ya con 13 mil horas en el aire. Personal de la casa fabricante está en Quito, aguardando el momento en que se les permita mover la aeronave. En la cabecera norte del aeropuerto Mariscal Sucre aún permanece el Embraer 190 de Tame. La zona ha sido acordonada y se evita que las personas ingresen para no contaminarla, en tanto se efectúan las investigaciones para determinar exactamente qué ocasionó este accidente. En tanto se efectúa la investigación de este accidente, el piloto y el personal de mando están suspendidos. El personal de cabina en descanso. Hay tres aspectos que la Junta Investigadora tendrá que investigar en profundidad. Primero, el ser humano, factores humanos. Segundo, la máquina, el material. Y tercero, factores del entorno. Según la compañía, los heridos ya recibieron el alta. Los chequeos médicos a continuación corren por cuenta de Tame. Este accidente afecta las operaciones de la aerolínea, quien ha suspendido tres vuelos a Guayaquil cada día. Con su flota disminuida, pierde alrededor de 50 mil dólares diarios. José Luis Andrade, Gama Noticias.